¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, anunció este combate de atracción. Ocho asaltos peso-huelter pelean en la esquina azul. Originarios de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Posee un récord FAB de dos peleas ganadas. Una de ellas anda del límite, con una derrota, un empate y un combate sin decisión. Registró en el pesaje oficial, 66 kilos, 250 gramos, 66, 250. Aquí presento al seco del barrio Tablada, Darío Domingo Soto. Y su rival, en la esquina roja, perteneciente a la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Pero habita en los polvorines, en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord FAB de ocho peleas ganadas. Tres de ellas antes del límite, con una derrota y un empate en su afer. Haku Soho, en la báscula, 66 kilos, 600, 6, 6, 600. Aquí está el segundo en el ranking nacional y campeón OMB latino peso-huelter. El formidable Azteca misionero, Cristian Javier Achala. Primer round. Achala, Soto, centro del ring. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos en sus rincones. Muy bien, Lucas Katalinich, el tercer hombre en el ring de esta buena pelea. Atención. Interesante la propuesta. Segundo ya fuera. Primer round. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón, negro y fucsia para Cristian Ayala. Un buen cross. Negro y dorado para Darío Domingo Soto. Buena peca. Pelea a 8, categoría welter. Buen boleado. El boxeador a ver es Ayala, pero enfrente tiene un probador complicado como Soto. Buen combate. Veremos qué versión ofrece el Azteca después de la buena victoria ante Guido Schramm. Esa fue la última, ¿no es así, Riesco? Sueltos dos, sueltos dos. Así es. Muy bueno. Esos saltos que peleó hoy es a 8, con el favoritismo, pero vamos a ver qué ocurre. Es un boxeador agresivo Soto. Lo veremos pocas veces, tal vez pasivo en el duelo. Buscando el cuerpo, Soto. Llegando con izquierda. Ahora, Soto le había sacado un empate a Schramm, incluso antes de su expedición a los Estados Unidos. La única mancha, entre comillas, era el empate con Soto. Cross de izquierda. Que perdió solo una, Riesco. Sí, un Soto que tiene dos victorias, un empate, una derrota y una sin decisión. Menos experiencia que Ayala, ¿no? Domina el combate. Todavía no se arma la vuelta, quiere con 1-2, allá la A. Y vimos en la última, Soto, ante León Gavilán. Estaba complicándole mucho la pelea, quien hoy todavía es invicto. Pero hubo un corte en la nuca de Gavilán, en una acción no legal, que propició el sin decisión, pero venía bien empilado Soto, que cruza a la derecha y mete a la izquierda. Atención que el seco dice presente. Buena guardia. Lo sorprendió Ayala. Cuando estamos entrando en el último minuto. Buen ramo. Busca el cuerpo, la Azteca. Allá arriba. Excelente upper card. Se queja de un cabezazo Ayala. Gancho de izquierda. Soto también pasa de 0 a 100 y se arrebata en la maniobra. Gancho de derecha. Busca el cuerpo Soto. Lo pone a la izquierda, sin buen dibujo. Ayala. Está concentrado el Rosarino. Es el lado B, pero tiene confianza de favorito. Mientras se toma su tiempo Ayala. Un buen round. Toca con la derecha el cuerpo de la Azteca. El retroceso. Quince segundos. Muy bien. Izquierda al cuerpo de Ayala. Wow. A ver quién mete la última foto de un round parejo. No llegó ninguno. Propone el Jav. El Azteca. Se haga zapa. Soto. Pellica con la izquierda. Allá a la campana. Segundo round. Casi nada, salvo un par de golpes de este último. Comenzó. ¡Ah! Segundo round. Bueno. Un buen cross. Proponiendo el Jav. Ayala. Buena pesta. Quiere con derecha se... Suelto dos, suelto dos. Haga zapa Soto. Un buen boleado. Veremos si va encontrando su boxeo Ayala. Buen cross de derecha de Soto. Suelto. Sin un chercín, suelto dos. Ayala viene de buenas victorias Riesco. Porque antes de la de Schramm, estuvo la de Andino. Ajá. Pero hoy retrocede ante un Soto que quiere tomar la iniciativa. Y ahí lo castiga con la derecha. Muy bueno. Muy bueno. Llegaba con la derecha. Ayala propone quebrar. Y filtran la guardia, Soto. Parejo. Está suelto, Soto. Cruza la izquierda Ayala. Llegó mejor el Azteca. No fue plena, pero conectó. Qué buena mano. Le piden que trabaje de contra. Desde la esquina, Soto. Y Ayala debería aprovechar el alcance de brazos, ¿no? Buena derecha de Soto. Lo encontró Ayala. Excelente. Atención que pasa de 0 a 100 el Rosarino. Genial. Así complicó a Schramm. Y como Ayala trabaja a cuenta gotas, lo deja venir sin utilizar justamente esa mano. ¡Otra derecha de Soto! Responde rápido Ayala. Los dos llegaron. Los dos la metieron a fondo. La aguantó el Azteca y respondió. Pero ya Soto demuestra estar claramente en pelea. Atención que va con la cabeza. Peligrosamente se está armando. Se está armando el duelo. Busca a checar a Ayala. Va con izquierda. Buena guardia. Otra derecha de Soto. Lo encontró avanzando Ayala. En los detalles se está imponiendo. Buen round. Excelente. El de 29 años. Gancho de izquierda. No puede sentirse cómodo del todo Ayala. Riescó. Gancho de derecha. No, porque las dos veces que se acercó se fue con una muy buena mano de su rival. Lo domina. Cruza a la izquierda Ayala. Gire con derecha. Mal paso de Soto. Empieza de ratos a animarse. El favorito. Un buen round. Que es en definitiva quien expone más esta noche. Cruza a la izquierda Ayala. Muy bien. Va con el ya que Soto. 10 segundos. 1-2. Raúl parejo. Llega arriba. Soto. Tras el ascendente de Ayala. Stop. Empana. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Bueno. Mejor el segundo que el primero. Veremos si el tercero es mejor que el segundo. Riescó. Buena, Riescó. Se quiere plantar Ayala. Metí al 1-2. Soto. Buen volea. Gire con la derecha. Llega la Azteca. Se planta Soto. Mejor ahora Ayala. Pero responde rápido el de Rosario. Va por la derecha boleada. Está para cualquiera allí. En los intercambios furiosos. Llega Soto. Va con izquierda. Toca abajo Ayala. Trabajando la zona blanda. Cerrado con el cross. Arriba. Soto. Bien cerrado Ayala. Que está decidido. Riescó. No usar la distancia como usted dijo. Sino a meterse ahí en el fuego. Buena. Derecha arriba de Soto. Y eso es lo que le pasa a Ayala, ¿no? Que encima no castiga la zona baja o no sorprende. Está tan incómodo que ahora se planta el zurdo a ver si encuentra respuestas allí. El Azteca. Parejo. Mete el zurdazo abajo. Falla con derecha. Cruza a la izquierda. Suelta los dos. Suelta los dos. Suelta los dos. Parejo. Ha demostrado versatilidad ante Schramm Ayala. Una buena mano. Y mete linda izquierda arriba. Lo encontró a Soto. Esta es parte de esa versatilidad, Riescó. Lo encontró yendo para adelante otra vez. Está hallando respuestas como zurdo Ayala. Genial. Lo desconcentró a Soto. Domina el combate. Crece el Azteca. Falla Soto. Le piden serenidad a Soto. Claro. Sí, que no se exponga, ¿no? Que no vaya a ir a buscar la pelea y que justamente sea el contraataque su arma fundamental como en los rounds anteriores. Está muy despierto con la izquierda cruzada Ayala. Va el Azteca. Pellizcó Soto. Hubo mal paso. Buena guardia. Pero está metido el de Rosario. No quiere ceder. Toca abajo y sale Ayala. Ahora está boxeando Ayala. Y sacando ventaja. Cambió de guardia otra vez. Llega con las derechas Soto. No le va bien con la guardia de siempre, ¿no? Gancho izquierda. Busca chicar el de Rosario. Mete a la izquierda. Sale del fondo con el cross. Gancho de la izquierda. Sí, como diestro Soto encuentra algunas ventanas sobre Ayala. Pero como Zurdo la pasó mal. Por eso vuelve a la guardia de la Azteca. Resoplando Soto. Veremos cuánta nafta tiene. A medida que avance la pelea. Llega con la derecha Soto. Juega con las hogas y escapa Ayala. Muy bien. Cabeza arriba. Estamos ya entrando en los últimos 10. Se la quiere jugar a la Azteca. Quiere ponerle el sello a la vuelta. Quema abajo. Quiere cerrar. Arriba. Mete derecha. Se agasaba Soto. Cuando suena la campana. Cuarto round. Comenzó. Cuarto round. Le ofrecían a Soto alguna salida. Un buen cross. Para cuando se coloque como Zurdo Ayala. Buena pezca. Es un boxeador que arranca lento y va agarrando ritmo con el correr del vuelo. Un buen boleador. Recordemos que está en el puesto 15 del ranking de la OMB. Que es el actual campeón latino vuelta. Buen combate. De la organización. Buena derecha de Ayala. Es un boxeador paciente y pensante. Rara vez se lo ve alterado a Azteca. Llega con el cross. Ayala. Antes metía a la derecha Soto. Muy bueno. Muy bueno. Empieza a bailotear Ayala. Mostrando un poco de lo que sabe. Plantado de Zurdo metiendo la per. Quiere Soto. Va con derecha. Parejo. Tocando cuerpo con la derecha. Qué buena mano. Que toca y se mueve. Toca y se mueve. Lo hace ver mal a Soto. Demasiado plantado. El de Rosario. Desde el rango anterior que Ayala está boxeando más desde afuera. Y sacando la diferencia que... Excelente. ...su calidad técnica comparada a la de Soto tiene. Pero falta muchísimo. Creo que entendió que no le conviene el intercambio furioso. Que puede superarlo mejor así. Bajando la derecha. Ayala sale con el cross de izquierda. Soto. Muy bien. Buscando el cuerpo ahora Ayala. Cruzando la izquierda. Soto. Siempre va a encontrar en Soto alguien que responde. Riesco. Que manda la zona blanda Ayala. Ajá. Cuando estamos ya entrando en el último minuto del cuarto. Lo espera el Teca. Buen ramo. Excelente. Buena derecha de Soto. La aguantó a pie firme Ayala. De izquierda. De esas que de vez en cuando mete. Pero no le alcanza para dar vuelta al ramo en mi opinión. Y vuelve a plan de boxearlo el Azteca. Tirando a la izquierda. Cambiando el paso. Mete el jab Soto. Está viendo un buen combate. Metiendo la pelea en la heladera el Azteca. Un buen round. Falla Soto. Cuando ya estamos entrando otra vez en los últimos diez. Va con la derecha Soto. Tocaba el cuerpo Ayala. Excelente. Cruza. Buena mano el Azteca. Proponiendo el ataque cuando suena la campana. Quinto round. La ventaja en mi opinión para él. Comenzó. Quinto round. Bueno. El plan parece ser boxearlo. Un buen round. Eso le cantaban de la esquina a Ayala. Buena pecha. Un buen boyado. Muestra más actividad en las piernas el Azteca. Jab, jab. Buena. La izquierda firme de Soto. Buen combate. En algún momento el de Rosario va a dar el paso adelante. Porque si no se le va a escapar allí en la media y en la larga. Busca el cuerpo. Cruza la izquierda. Ayala. Lo espera y juega con esa guardia abierta. Y los errores de su rival. Buena derecha de la Azteca. Muy bueno. La cabeza de Soto. Ya dijimos que es versátil. Cambia de guardia. Cambia el paso. Encuentra golpes arriba. Los cierra abajo. Y va creciendo el Azteca. Es un boxer que, insistimos, empieza lento y agarra calor. Lucio ahora un tanto desorientado Soto. Con boca abierta. Y nada que ver con los dos primeros rounds, ¿no? Tiene que mostrar a Ayala porque está allí rankeado. Cross de derecha. A nivel mundial. Cross de izquierda. Buena derecha de la Azteca. Responde con el cross. A la cabeza Soto. Señal. Lo está superando en este round claramente, Ayala. Ahora busca a Chicar. Allí, el Azteca. Va con derecha. Toca al cuerpo con izquierda. Excelente. Responde cada vez más a cuenta gota Soto. Soto riesco. Allí quiere con derecha. Mete la mano abajo. Ayala. Está saliendo el mejor parado de todos los cruces. El favorito. Buena guardia. Te mete el jab. Quiere Soto, pero está siempre fuera de distancia ante el paso atrás de Ayala que busca con el gancho. Buena guardia. Cansado Soto. Combinando golpes a Ayala. Peligroso. Gancho de izquierda. Se está quedando sin pila. El probador. Gancho de derecha. Y está empezando a quebrarlo Ayala que cruza a la derecha. Mete a la izquierda. Otra derecha más. Lo domina. Cruce exhausto ahora Soto. La domina. Otra linda izquierda de la Azteca. Y se fue hacia atrás. Pero Ayala no aceleró. Está viendo un buen copate. Tiene tiempo todavía en el quinto. Un buen round. Más que por potencia, por cansancio. Me parece. Y para recuperarse un poco, ¿no? Se fue el Soto para atrás. Muy bien. Se va a jugar en un cruce Soto, pero llega mejor Ayala. Va Soto. Derecho de Ayala. Golpe al cuerpo de Soto. Que falla con la izquierda. Responde la Azteca. La gente lo celebra porque me parece, me parece, riesgo, que el favorito archivó un round más. Sexto round. Sexto round. Un buce más entero Ayala. Lo noté muy cansado, Soto, ¿eh? En el cierre del anterior. Habrá que ver cómo atraviesa este momento. Soto va con la derecha Ayala. Quiere plantarse el rosarino. Quizás se la juegue en algún momento. Entendiendo que ya la pelea larga no le sirve. Ya derecha de Ayala. Falla con la izquierda. Pero atención que la Azteca está soltándose y encontrando buenos envíos. Suelta los dos. Suelta los dos. Paso atrás sin pegar. Muy bueno. Aquí estoy viendo riesgo que nunca hizo más de cuatro asaltos, Soto. Soto. Gancho de Ayala y al suelo. Soto. Llegó la mano abajo. Y la tres. Llegó el estiletazo. Cinco. Parejo. Cuando Katalinich detiene la cuenta. Listo, listo, listo. Y Cristian. Parejo. Javier Ayala. Médico. Mete un knockout de anuario. Qué buena mano. Terrible gancho para quebrar la resistencia de Darío Domingo Soto. Hasta el sexto llegó el de Rosario. La mano tal vez más dolorosa, ¿no? Gracias a Dios se ha reincorporado Soto. Pero esa que te deja sin piernas, con dolor, sin aire, en la lona y punto. Bueno, fue de menor a mayor Ayala, ¿eh? Había tenido los últimos dos asaltos con un buen boxeo, sobre todo el último. Y en el sexto lo definió. Ya vamos a ver la reiteración. Perfecta. La mano. Más allá de que pareció empujón, pero la mano es totalmente, fíjense, neta. Y el dolor de Soto, ¿no? Me dolió a mi riesgo. A usted lo veo bastante bien. Bueno, no como antes, hace unos años, pero bueno. Bueno, volviendo a Ayala. Buen triunfo. Buena definición. De menor a mayor el azteca. Y vio que algún nocaut iba a haber. Un saludo para Posada Misiones, para toda mi familia, mis amigos, todas. Y esto es lo mejor, Germán. Dedicado a Marcelo en Mendoza, que se prende a boxeo de primera. Ahí estaba Soto, ¿no? Castigándolo a Ayala al principio del combate. Fíjense otra vez. Pero después empezó a crecer quien termina ganando antes del límite. Y vamos a ver cómo ya no se prendía tanto. Empezó a boxear desde afuera. A tener más combinaciones y aprovechar el alcance de brazos. Y también a jugar con el cansancio de su rival, de Soto. Que desde el cuarto en adelante se lo notó mucho más permeable, menos potente y activo. Y la definición perfecta. Para una nueva victoria de Ayala. Demómalo el gancho. Impecable la maniobra. Volaba la toalla. Katalinich contaba. La esquina se metía. No importa. El ganador, sea como fuere, Risco, es quien va a decir. Jorge Brizuela. Bien, amigos de boxeo de primera. Tengo el tiempo de combate. A los 54 segundos de round número 6. Ganador por knockout técnico. De Posadas, en la provincia de Misiones. El formidable este camisionero. Cristian Javier Ayala. Otra más. Un triunfo más. 9-1-1. Cuarto knockout. Victoria. Show. Boxeo. Versatilidad. Y el cielo es el límite para Cristian Javier Ayala. Que vuelve a sonreír.